Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí en mi canal, estamos aquí de vuelta en un nuevo capítulo de Bioshock 2 aquí en el Remastered, aquí en Bioshock Collection, estamos aquí con el bueno de Delta y vamos a pasarlo genial, vamos a... a por una Little Sister Sister, Sister, Sister o como leches lo queráis pronunciar a ver, tenemos la misión de rescatar o cosechar a 3 Little Sisters 0 de 3, y tenemos una ya justito aquí al lado estamos aquí en el Parque Dionysius y estamos en el cinema, ¿no? en el cine, en el teatro a ver, estamos justamente... ahí sí, ¿veis? hay uno aquí abajo Teatro Tritón como siempre, gente, agradezco un día más que estéis ahí y vamos a darle caña con cuidadín porque... vale, agua, rayo perfecto, ¿no? por si acaso se nos mete alguien por el camino vale, banco genético unas sardinas, que ricas eh, mira lo que había aquí unas papas fritas faltan aquí las palomitas hola hola y... tú ¿dónde vas, loca? locatis eh, no eso sí bueno ahí está Stalipul fue el que nos encargó el tema que es el que está ahí en la estación ¿dónde vas a hacer musculitos y vea por ella? yo se hace el musculitos vale lo tenemos lleno ¿está aquí abajo o arriba, tío? bien ¡eh, perra! hostias, no me di cuenta vale, se acabó se acabó lo tuyo, ¿eh? espérate, espérate, espérate quiero meterle una capa quiero meterle con la cámara, tío ven aquí, ven aquí bien bonificación de investigación de Spicer Houdini daño aumentado más los Spicers Houdini son vulnerables a la munición antipersonal o sea, sé vale, esta no, es de la ametralladora vale nada bueno, esto va a ser un enfrentamiento señor Pompas está usted listo, señor Pompas para ¿y? ¿dónde va usted, caballero? bueno a ver vamos a ver tenemos explosivos, ¿no? ya no los hemos probado ipa, nene ipa, que viene que viene, que viene me voy, me voy me voy, me voy me voy, me voy no me gusta esta le quitamos un poquito voy a echarle una fotito where are you, baby ahí va epa pero con esa arma no, muchacho con esa arma no joder, tío es que no estaré quieto un rato, hombre no tengo munición de nada ¿en serio? vale, ya, ya, eh vale, que no tenía me quedaba munición quedándole ahí al botoncito vale, ya está ya ha pasado bueno lo dejo un poco para arrastre pero bueno vamos a coger hostia, bien pensaba que teníamos munición de todo, eh no, y no porque no puedo usar la cañita de ahí ah, vale, ahora a ver bien o sea, de la metrallada no tengo nada pero ah, sí sí que la tenía, tío ¿qué dices? pues no, no, no sé no pude cambiar qué raro vale, voy, voy, voy cariño, voy, voy voy, voy tranquilo no estás aquí la pones a trabajar y todo ese Adam acaba en tus manos pero tú eres como un socio capitalista así que por mí genial vale, pues claro, tenemos que hacer la recolección claro, tenemos que recolectar para la misión es obligatorio ¿dónde? hola ah, que está aquí coño sí, sí lo veo, lo veo tenemos trampas unas cuantas vale vale reconectamos el Adam vamos a poner unas trampitas aquí alrededor de ella ¿no? vale vale, vamos a vamos, vamos, vamos hay un poquito de agua por aquí ¿no? el rayo vendría bien pero ¿qué tal si los vamos hipnotizando? como siempre hacemos vale, vale partiros ahí el bacalao mira, va rapidito nuestra amiguita eh, colega mira para allá, hombre uff, como te di en toda la jeta, chaval vale vale, no me queda ya en nada, tío mira para arriba, hombre vámonos no, hombre, claro vale, tú especie de araña lo que seas o capullo en vinagre es que los estoy oyendo ah, casi de arriba vale, vale va, se estaba partiendo la pana ahí con otro ahí hay hay dinerico lo veo ahí tú asqueroso vámonos vale, nos acabamos de quedar sin vale pues quería subir espérate tú quería subir y pa venga ya, hombre ponte en medio asqueroso uy, me están dando estamos jodidos, eh necesitamos comprar está ahí, tío esperándome el cabrón no, tenemos lleno, tío ah, está aquí te lo ponen cerquita, vale para que no tengas que irse muy lejos tenemos el lanzagranadas ojo, eh ya tenemos ya tenemos a nuestro Judas uno de los míos ha estado proporcionando pruebas de mis actividades no me queda y ahora van a detenerme como religión espera, espera que no me queda simplemente nos vigilaban pero como comuna nos crucificará me he muerto, tío pero aunque será el último a darse cuenta Andrew Ryan ya ha perdido el apoyo de la gente Andrew Ryan ha perdido el apoyo de la gente es que necesitamos comprar salud cuando nos toquen un poquito la jodemos tío vale estamos justamente aquí voy a ir a la parte de arriba necesitamos una una maquinita esa es de banco genético expendedora tío hostias se te va a tomar por culo hay que salir tío pues hay que salir tío otra cosa no nos queda no me faltabas tú aquí para dar por saco vale esta es de munición nosotros queremos expendedora que hay que utilizar más aún hay que comprar porque no tenemos o sea es que nos van a matar una y otra vez en serio tío me salís aquí en serio tío me salís aquí en serio me salís aquí tío me salís aquí de verdad no lo puedo creer tío pero como me salís aquí al lado menos mal y menos mal hombre claro de los monstruitos donde estamos justamente al lado ¿no? vale tío tapullos de mierda cuidado 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 vale 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 queda uno por ahí estoy oyendo eh bueno a ver si nos dejan tranquilos un rato tío Venga Hombre, mira, aquí había un botiquín que no cogimos, ¿cierto? Vale Hombre, a tope con la copa, chaval Y esto también Todo a tope No quiero llevar ahora historias Perdigones Misión aquí a tope, tío Vale, vámonos, cariño Tritón Vale, pues tenemos que hacernos las cuatro, ¿eh? Vaya tila, ¿eh? Bien Fuego, fuego nos puede, vale Llevamos la versión 2 Aunque aquí, tío Aquí, mira Aquí el rayo El rayo se nos puede Puede ser nuestro aliado No, ¿qué haces? El rayo, el rayo Hostia, me confundí, tío ¿Qué cojones? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que no limpia No ha terminado Le queda nada, le queda nada Va más rápido, ¿eh? Que las de otras veces, tío Vamos, cariño Llevamos de aquí Vale, ya tenemos Una Ya tenemos a una Vale Nos dijo que a nuestra manera Daba igual No teníamos que cosecharla El señorito Stanley Pool Vale, son tres Ah, vale Son tres Padre Este Adam que has encontrado Contiene recuerdos De todos estos cadáveres Normalmente Solo puede verlos Una little sister Pero puedo mostrarte Lo que esconde Stanley Cuando se llevaron a madre Stanley quedó al cargo Del parque Dionysus Se gastó todo su dinero Organizó esas fiestas alocadas Era como si intentara arruinarla Qué cabrito ¿Estás bien? No pierdas de vista El premio gordo, hermano Busca al resto De las pequeñas Aló, guapa Nos vemos Guau, me empodré, tío Con trampa Acordaos que tenemos también El lanzaranadas, tío Lo del sujeto Delta No es más que un número de serie, amigo En una ocasión Tuve que investigar sobre ti Solían llamarte Johnny Arriba Encontraste la ciudad solo Después de un accidente de avión Es una pena Lo que hicieron contigo ¿Qué tengo puesto? Ah, el arpón Tío Casi eso Se oyó como un grito, ¿no? Es una vixista Hostia, no, tío No, 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 no Tío, una vixista No, tío Ya la voy a meter Con la lanzaranadas, tío O la munición antipersonal O algo así, ¿no? Es que no me acuerdo Que le hacía daño, tío No, 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 no Bien, anda ahí Se acabó el sueño Eh... Eh, eh, eh Vale Vale Esto no hace nada, tío Eh... Vale A ver, por antes sí Vale Coño No puedo mover Vale Necesitamos otra cosa Esto Vale Ah, se ha entretenido ahí, tío Dale, puta Está bien lo polvo, eh Vale Vale, no me quedan Eh... Venga ¿Cómo me das ahí, tío? ¿Cómo me das ahí, colega? Ah, tío La teníamos La teníamos No me quedaba salud, tío Vale, la teníamos ya, eh Vale Estamos al lado de lo de comprar Y que... Salud No sé si tengo algo de pasta, tío Eh... Hostia, no tenemos nada No lo tenemos que hacer así, eh ¿Dónde estás? Ah, vale Que me estoy preparando Vale Te dan un tiempo Para que te prepares, claro Sí, pero no tenemos pasta O sea que... Ven No sé si va a venir por ahí Si yo sí Ahí está Mira, arde en el cielo No, coño Uf, por Dios Me tiene que salir esta pava aquí ahora, tío Ya qué susto, tío Me he llevado Ja, 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 ja Ahí, Dios Vale Vámonos Ni reembolso Ni devoluciones Eh... Vale, no sé dónde tengo que ir ahora mismo Por allí Sí, ¿no? Por aquí no hemos ido aún Exacto Eh... Ahí hay una Little Sister Aquí al final hay una Y... Hostia, es que lento va esto Vale Y la otra está aquí a la derecha Arriba a la derecha Bueno, da igual No lo tenga aquí O sea que... Me da igual Vamos por la izquierda Mismo El paseo Se llama esto, ¿no? Mira el pobre pez ahí Saltando ahí Muriéndose Da No tendría que haber cogido eso No hay un bote Y 15 veces de aquí, tío Vale, se están partiendo la pana Ahí Da Vale Vale, aquí parece ser que no hay nada No hay gran cosa Uy, qué grande es esto, ¿eh? Mira, tío Tío, no va Vale, estamos justamente en medio, ¿no? Sí Vale, vale, vale Vale, pues tenemos que pasar por la parte izquierda Si queremos ir primero a esta de aquí abajo Tenemos que pasar por aquí ¿Qué haces ahí, hombre? Mira Tranquilízate, colega Tranquilito Voy a meterle un poco de rayo ahí Mejor este, tío Hay muchos ahí, ¿eh? Dios Me voy a repartir hostias, tío Dame Dame Gracias, gracias, gracias Vale Vale, ya lo tenemos aquí Ahí está Cógela Espero que ese guardaespaldas no fuera un viejo amigo tuyo Eh Eh ¿Qué? ¿Qué? No No, 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 no Ahí va, ahí va Hostia, hostia, hostia Wow Uh La madre que lo parió, tío Hostia, como me ha quitado toda la vida, tío Mucha brito, tío Vale, 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 vale Me están Me están fusilando Necesito Alarma O alguna historia de esas, tío O piratearla, tío Una de dos Vamos a piratearla Uh, tío Me reventó, ¿eh? No No, le tiro a una mini torreta, tío No Coño Vete a tomar por culo un rato, tío Haz el favor Vale Ahora, venga, va Bien Joder, tío Me dejó muy mal, eh Muy mal, tío Coño Ah, bueno, venga Va, quédate ahí Eh Entonces Estas mini torretas Otra vez Es una puta cámara Y no la veo, tío ¿Dónde está, tío? Mírala, tío Mírala allí Coño Y hambre Buah Vale Bueno, vamos a por él ¿Dónde estás, amigo? ¿Amigo? ¿Dónde te has ido, tío? Vale, está aquí Vale, vale Es que está Chacho Aquí ¿En serio? Vamos a cambiar el arma Y metemos estas pesadas Que nada Esta le hace mucho daño Bien, está centrado en el otro Perfecto Eh, eh, eh No te... Ay, mierda No me queda Vale Gorila de élite Se llama este, tío Ojo Este no es como los demás Bueno, cariño Nos vamos Bueno Se supone que el Adam Está cerca Míralo Está cerca Tan cerca Como que está aquí Vale Eh... Bueno, tenemos un bot, tío Menos más ¡Epa! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, estaba agachado, tío Sin querer No me queda, hostia Que no me queda, tío ¡Guau! ¡Qué fail! Claro, no me queda Eh... ¡Ir, tío! ¡Echame una mano, robotín! Bien Vale, me queda una mierda, tío No me queda nada Voy a tener que empezar Como A hacer Y sin munición, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! Le quedaba nada, tío Le quedaba nada Le quedaba nada, cariño No, te quedaba nada Vamos a volver a estar juntos Te quedaba nada, cariño ¿Me la ha dado? Ah, no Sí ¿Me lo dio? ¿Y esto? ¿Por qué? Vale Me la ha dado Eh... Espérate, espérate Que me... No, no, es... Espérate ¿Sí? Sí, sí Pues me la ha dado, eh Qué fuerte Me lo dio Vale, pues... Como tenemos un poco de este Vamos a hipnotizar, tío Sí Gnotizamos y repartimos Va, claro Tengo que dar otra Vale, ya no me queda La cuenta es que ya no me queda, tío Tío, ¿en serio? ¿En serio? ¿Verdad? Pero, tío, es que no me queda nada No me queda nada De nada, de nada, tío Esto es la polla Ay, no le he podido dar otra vez, tío Ay, Dios Esto es la risa ya, tío No, esta ya sí que no me la ha dado Esta ya sí que no me la ha dado, tío Este putado Pues no tengo nada, tío Pues no sé yo cómo voy a hacer esto Sinceramente Es que no me queda nada O sea Munición perforante aquí No me queda nada, tío O sea Me da igual Me da igual emborracharme Necesito salud No sé qué hacer, tío No, estoy Estoy jodido, eh Estoy muy jodido No voy a poder, eh Bueno, a ver Vamos a repelar un poco Estos que hemos matado A ver si así Recuperamos un poco de Coño De esta nada La remachadora Seis remaches, tío Un botiquín Qué bueno estaba ese Uy, qué viene, qué viene, qué viene ¿Dónde me he metido? Mira, aquí viene munición Vale Vamos, cariño A ver si Me sale bien Bien Hemos copiado Vale Es que la remachadora Hace mucho, tío Vale A ver Qué le puedo Con qué le puedo meter, tío De esta Un perforante Lo que sea, tío Ya no me queda salud, tío Ya no me queda salud Estoy muerto Ya estoy muerto Es que no Vale, acabo de llegar a un nivel que Esto Gente, yo no sé qué hacer Si no me queda Es que no tengo Solo tengo arpones Las granadas Tenemos Mínate Proximidad Podríamos Preparar una trampa No sé De dónde estoy yendo, tío Vamos, papi Queda poco Y encima Esta por en medio ¿En serio? ¿Dónde estamos ahora aquí, tío? ¿Dónde me ha dejado? Que no quiero cruzar Con toda la peña Por ahí, tío Dale, coño Dale La vamos a... No la quiero cosechar No me gustaría hacer eso La verdad Mira, mira Aquí Te dispara de lejos Te dispara de lejos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si no tienes... ¿Dónde me estás? Es que voy perdidísimo Esto es el principio Pero por... Ah, que me ha mandado a este ¿En serio? Suministros Si es que estoy muerto, tío ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? Venga El que me faltaba Aquí no hay nada, ¿no? Vale No puedo con él No voy a poder Pero bueno Es lo que es Es que no tengo nada, tío Malo No se esconde nada Malo No se esconde nada Mira lo que he durado No sé ni dónde está Ah, qué mal, tío Es que no la quiero cosechar Vamos a ver Es imposible que yo me pueda pasar esto así Sin dinero Sin munición Sin salud A ver ¿De dónde poner la pasta? No tenemos pasta, ¿no? Ah, mira Aquí un jardín Pues un poquito Una mejora de ir A ver Vamos a hacer más aún Venga, a ver Tu rayo que no lo teníamos ¿Y esta qué es? Carga para reclutar splicers Para tu causa Vale Se supone que podemos reclutarlo, ¿no? No voy a poder Pero bueno Los ángeles recuerdan a mami Tengo 60 pavos Tengo pa' dos botiquines, ¿sabes? No voy a poder No voy a poder No, no voy a poder Desgúrgalo Ah, termina, cariño No, ahora no me mates No me mates ahora Vale, ha terminado ¿Qué le pasa a este tío? ¿Por qué no muere? Dámela, dámela Ese que le pasa ¿Por qué no muere, tío? Bueno, bueno Pero lo hemos conseguido, tío Lo hemos conseguido, tío Madre mía ¿Dónde hay una cosita de esta cerca, tío? A ver Coño Vale, claro, es que hemos pasado de un sitio a otro Vale, aquí a la derecha tenemos Sí, el más cercano Sí, el más cercano Va a ser que sí Por la derecha Tuvimos una suerte increíble, tío Una suerte increíble, gente ¿Por qué esto no va? Ah, tío, no va Tuvimos una suerte increíble, tío Con lo de hipnotizar Ahí dándole vueltas Ahí al tío Vale Vale Esa soy yo Me enfrenté a Stanley Le dije que le contaría a madre lo que había hecho Me llevó con él Y me vendió a un orfanato ¿Qué cabrón? Intenté defenderme Se va a cagar Se va a cagar Este, este Este aprovechado se va a cagar Cuando lo pillemos Verás tú La, la El pulpo le va a caer Bueno, guapetona, cariño ¿Qué? Hasta luego Ya, cuidadín Cuidadín Vale, pues nos queda Está aquí al lado Está aquí al lado Pero, gente Vamos a dejar el capítulo de hoy justamente aquí Vale Yo voy a intentar A ver si Consigo ir a alguna máquina De estas de Es que no sé Es que no tenemos nada O sea, no tenemos munición Ni nada, tío No eres más que un explorador De las profundidades Con un par de cojones La gente te puso el apodo Pero Ryan Estaba seguro De caer a su espía Su gente te encerró Y borró tu maldito nombre Adiós A Johnny arriba Hola Sujeto Delta Johnny Johnny arriba Johnny No sé Pues, gente No sé cómo lo vamos a hacer El siguiente, ¿sabéis? Porque esto Pinta mal No tengo nada O sea Cuando todo esto acabe Y nos salgan riquezas de raptur Por las orejas Tú y yo seremos celebridades En una isla privada, hijo Piénsalo Todas las potencias del mundo A nuestros pies Ofreciéndonos fajos de billetes Vale ¿Me dejáis? Tranquilo un rato Está todo el mundo hablándome aquí por radio Bueno, gente Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Os invito mañana A un nuevo capítulo de Bioshock 2 Aquí en Bioshock Collection Y yo me voy a ir despidiendo ya Así que like y favorito si os gustó Dislike si no os gustó Pues suscribiros al canal Dejar comentarios Compartir este vídeo Luego que os salve De que hagan un besazo Y nos vemos pronto Saludos Chao